Paseando por mi ciudad Por su calle principal Mirando su lindo prado Con su ambiente musical Caminando prado a pago Me encuentro en el boulevard Con sus preciosas mujeres Y de belleza sin par Oye mi voz que se inspira Y sale del corazón No es chachachá ni danzón Es una linda guajira Sentado en el malecón Se ve el jagua y la bahía Donde la puesta del sol Es más linda cada día En la punta y sobre rocas Entre las aguas del mar Con su cuerpo de metal Está la india guanaroca Es mi guajira cien fuegos Echa con inmenso amor Que hoy le canto a cien juegueros Y a su sonero mayor Oye mi voz que se inspira Y sale del corazón Oye mi voz que se inspira Oye mi voz que se ignora